Estamos hablando de raíces Cuando un árbol está enfermo Mi esposo le encanta la jardinería Y entonces compra arbolitos que pueden estar un poquito Se compran en buen precio Allá los árboles son súper caros Entonces tú compras arbolitos Que estén todavía pequeños Están en una maceta pequeña Pero tú tienes que saber Cómo va a funcionar el árbol Claro, te dan una garantía De que si ese árbol lo trasplantas Y lo colocas en un lugar donde hay buena tierra Donde tiene buen alimento En donde está expuesto las horas del sol Que debe estar expuesto Y tiene la suficiente agua que necesita Ese árbol va a florecer y va a dar fruto Ese árbol se va a ver hermoso Nosotros no somos de mucho árbol frutal Ya no se puede dar por el clima No se puede dar Pero sí nos encanta que los árboles de las temporadas Y entonces plantamos en nuestro patio Un árbol precioso Que conforme a las temporadas Que conforme a las temporadas va cambiando Da flor blanca en la primavera En el verano se pone completamente verde Luego se pone Cuando va a dar el fruto Pero en otoño se pone morado Y ya en invierno pues se le caen las hojitas Pero es bello ver así como Recordarte los tiempos Ver ese árbol Y somos pendientes de que el árbol tenga buena raíz Sin embargo Es posible que un árbol se pueda morir A pesar de que tenga buena raíz Por otros factores Por factores externos De hecho Teníamos un árbol increíble En el patio Que daba buena sombra Houston es muy caliente en el verano Entonces teníamos este árbol Pero en el invierno Hicimos un evento en nuestro patio Y siempre yo quise Y mi esposo quisimos poner De esas lucecitas colgadas Así hacerlo bien romántico el patio Pero el problema Fue que lo hicimos en el momento incorrecto Porque mandé a llamar al electricista Y el electricista pues no es jardinero Entonces me dijo ¿Dónde lo quiere? Yo en el árbol Y entonces tenía que instalar unos anillos fuertes Para poder sostener el peso de las luces Y le pone un taladro al árbol Algo que es normal Porque eso se puede hacer Así se instalan Esos hierros Se instalan así sobre el árbol Se taladrea el árbol Y se coloca Pero El problema es que era invierno Y cuando se taladró Y cuando se taladró El frío Entró en la savia Y no lo vimos inmediatamente No lo vimos Sino que Pues colgamos Hicimos el evento Se vio hermoso Yo feliz con mis luces Pasó el invierno El árbol estaba ahí Y llegó la primavera Y cuando el árbol quiso sacar hojas Yo vi que empezó a sacar hojas Y yo no vi nada raro Pero como en la mitad de la primavera Dejó de dar hojas Algo le pasó a este árbol Y entonces No dio más hojas Y las poquitas que dio Se secaron y se cayeron Y el árbol quedó sin hojas Entonces llamé al jardinero Y le dije ¿Usted qué cree? Y me dijo ¿Qué le hizo? Y ya le conté Y el día que se taladró Fue el día más frío De ese invierno Y él dijo Es que Los árboles Hay que saber tratarlos Hay que saber cortarlos Uno nunca los pudo en invierno Decía Pues yo soy de Barranquilla ¿Yo qué invierno voy a tener yo? Yo no tenía ni idea de eso Y entonces Me dijo No pueden Porque le entra el frío Y Se va muriendo ¿Qué gran verdad? Sin embargo Yo tenía fe Y yo dije Señor No se puede morir este árbol Y yo empezaba Ay vida Si tú levantaste Los huesos secos Señor Tú puedes levantar un árbol Tuve que arrancar el árbol Porque Mi fe no me alcanza No, no, no El Señor me dio una lección No mija Es que Hay una ley de la naturaleza En este sentido Y nada El árbol tuve que Cortarlo Pero lo dejé como testimonio Lo dejamos de este Ancho Y pongo una maceta hermosa Con flores Encima del tronco Y plantamos un árbol atrás Y fue el árbol que plantamos De estaciones Que me recuerden los tiempos Por si acaso Quiero hacer otro invento Que me recuerde el tiempo De cada árbol Y qué importante es que Cuando un huequito En un árbol tan grande Pero que entró hielo Que entró frío Llegó ese frío Y mató al árbol Entonces sí tenemos que estar Muy pendientes De realmente Qué cosas Cómo dejamos penetrar Cosas a nuestra vida Y menos Un frío No, menos eso Menos estar alejados De lo que nos da La vida De esa savia Que corre Y se alimenta A través de las raíces Y puede subir A nuestra vida Pero un árbol O sea, lo más importante Si no hay ese tipo De daños Que toquen La columna vertebral Del árbol Que baje Y dañe las raíces Si no hay esto Tú tienes que asegurarte Que ese árbol Si estás plantada En lugares En donde no estás Produciendo Cosas buenas Los frutos Que produce nuestra vida Nos hacen ver Qué está pasando Con nuestra vida Realmente ¿Sabes? Hay algo importante Que nosotras Como mujeres Debemos analizar Y saber Qué fruto Estamos hablando No solamente Cómo nos sentimos Porque en las emociones Hay muchas cosas Que pueden estar Interviniendo Hasta una alteración Hormonal Pero Si no lo que estamos Hablando Cuando yo hablo Cuando yo me escucho En queja Cuando yo me escucho Criticando Generalmente Puedo estar envidiando Cuando yo me escucho Maldiciendo Diciendo malas palabras Bueno Pero ¿Qué me está pasando? Cuando uno Estar pendiente De lo que hablan Los que están cercanos No para criticarlos Y caerles encima Pero Pero es un indicador Para saber Cómo está El corazón De la persona Qué es lo que está hablando Y es bíblico De lo que habla la boca Es lo que hay en el corazón Entonces El fruto Está Está en nuestros labios Está en lo que decimos Y por ahí podemos Entender Pero a veces Nos acostumbramos A lo que hablamos Y no nos damos cuenta Es más Cuando estamos En ambientes Donde las personas Están hablando mal Nos contaminan Definitivamente Son cosas que entran Y pueden dañar Y el Señor dice Ojo Que las malas conversaciones No corrompan Las buenas costumbres A mí me encanta Esta iglesia Ustedes saben Biblia así Todas La recitan Súper Es que es la única forma De poder Renovar Nuestra mente Nuestro corazón Es con la palabra De Dios Y entonces A esto me refiero yo Que cuando Cuando yo Estoy produciendo Este tipo de fruto Un fruto pequeño Un fruto malo Yo tengo que Transplantarme ¿Verdad? Yo tengo que moverme Tengo que ubicarme En un lugar En donde la tierra Sea buena Y de eso te quiero Hablar esta mañana De como tú Transplantarte De como tú Renovarte Según la palabra De Dios Y entonces Dice la palabra De Dios En Mateo Capítulo 6 Quiero empezar Con este tema En el versículo 21 Dice Porque donde Este tu tesoro Allí también Estará tu corazón O sea Lo que quiero Decirte con este Versículo Es que Donde pongas Tu mirada Donde estén Tus anhelos El corazón Tú vas a seguir Eso que está Por delante Y la palabra Que se usa Para corazón Es cardia Con K Cardia Que quiere decir La silla En donde Tus emociones Se apoyan Se apoyan O sea Que a veces Tú puedes decir Ay es que yo soy así Yo soy muy emocional O yo soy No espérate Si tú estás siendo así Es porque tu tesoro Está en eso O sea Estás desenfocada O Si queremos seguir El ejemplo del árbol Es porque estás Plantada En un lugar En donde Solo produces eso No estás bien plantada Pero cuando Tu tesoro es bueno Cuando Donde estás plantado Es bueno Por lo tanto Tu corazón Y toda la silla De las emociones Se estabilizan De acuerdo A donde estás plantada A donde está tu tesoro Eso es lo que nos dijo Jesús Eso es una verdad Eso es una verdad Sin embargo Cada una crece Cada una vive De cosas diferentes Experiencias diferentes Que nos van haciendo Lo que somos Y yo hace unos dos años Tuve la bendición Digo yo De poder Estudiar A una Neuróloga Que es cristiana Ella es australiana Se llama Caroline Leaf Es excelente Es una mujer tremenda Y cuando yo Yo la leí Yo tuve tantas herramientas Para mi vida Que yo las quiero compartir Con ustedes Para que usted entienda Un poquito De como es este proceso De como yo puedo Realmente Trasplantarme Y dejar De sentir No es reprimir Es un gran error Cuando yo trato De suprimir Negar O reprimir Las emociones Porque realmente No las estoy transformando Simplemente estoy ¿Qué? Negándolas Escondiéndolas Pero déjame decirte Que tarde o temprano Van a salir Ya te dije Tal vez Sutilmente Como hablamos O como Como actuamos Entonces Ella siendo una mujer De Dios Y siendo una neuróloga Es una mujer Que nos explica Como realmente Dios nos diseño Y como la palabra De Dios Viene a comprobar Lo que la ciencia O la neurociencia En los últimos Cinco años Ha descubierto Y es increíble Como Como este tema Del cerebro Ha evolucionado tanto Porque ahora Hay más estudios Porque ahora No tanto más estudios Sino como más herramientas Para identificar Lo que realmente Pasa en el cerebro Por ejemplo Usted sabe Que usted tiene Regiones en su cerebro Que controlan Su habla Su motricidad Fina Y su motricidad Gruesa Es su vista Y de acuerdo Cuando las personas Se lesionan O tienen Algún tipo De tumor En un área Pues se afecta Se sabe Que área Del cerebro Está afectado De acuerdo Al síntoma Que estás Presentando Entonces Esta Ella dice Que como ha evolucionado Tanto Tanto la ciencia Se han dado cuenta Hasta por estudios Haciendo escáner Del cerebro Se han dado cuenta Que Por ejemplo El habla No es el mismo área Cuando tú hablas En lenguas Es otra Es otra área Es una área Donde se Se conecta El espíritu Es que es otro lenguaje Y esto La ciencia Lo ha comprobado Donde el espíritu De Dios Toca a veces Y donde produce Una voz Y yo Yo había escuchado Esto Y yo dije Mira que interesante Pero el tema Es que Mi cuñada La hermana De Danilo Hace unos dos años Ella tuvo Un infarto cerebral Que lo que Lo afectó Inmediatamente Fue el habla Ella quiso Pedir a Uyuda Cuando estaba sintiendo Este ataque Estaba sola en su casa Y le dijo A la vecina Le quiso decir Llama A mi esposo Y solo le salió Da, 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 da No podía hablar Y ella dijo ¿Qué me pasó? Y entonces Cuando ella sabe Que quiere seguir hablando Y no puede Hablar Se desespera Entonces Ella está en ese momento En este infarto cerebral Y Y lo único Que ella pudo En ese momento Dice Empecé a orar En lenguas Era lo único Que eso si me salía Y cuando oré Estaba orando Me salió La sangre De Cristo Fue lo único Que le pudo salir Entonces Creyó Ya estoy recuperando El habla Y quiso decir Llama Y otra vez Bla, bla, bla No podía Pero cuando se dio cuenta La vecina Que estaba pasando Logró llamar Una ambulancia La atendieron rápidamente Y no El habla estaba mal Le decían Esto que es un lápiz Ella sabía Era un lápiz No podía decirlo Pero la restauración De ella vino Porque ella entendió Que había una parte Del cerebro espiritual Que tenía que ver Con su boca Y ella empezó A sanar ¿Sabes cómo? Adorando Casi podía cantar Pero no podía hablar Increíble Y empezó Todo el cuarto El hospital Esa región Y tiene una voz Hermosa Y ella empezó A cantar alabanzas Pero le decían ¿Cómo te llamas? Pero podía adorar Podía adorar Podía adorar Y el Señor le dijo Cuanto más adores Más viene tu restauración Y hoy en día Tú no vas a notar Que ella tiene Ni una secuela De ese accidente A veces Se queda pensando En la palabra Nada más Pero eso nadie Lo puede notar Es increíble Increíble Pero bueno Esto es como un ejemplo De cómo La mente y el cerebro Es complejo Cómo es todo De hermoso Lo que Dios hizo Y la palabra de Dios Nos dice en Romanos En el capítulo 12 Versículo 2 Te dice una verdad Que para mí es transformadora Dice No te amoldes Al mundo actual O sea no tomes La forma Del mundo En el que vives La forma de aquí De la mente Si no Tienes que ser transformada Mediante la renovación De tu mente Como los testimonios Que vimos Fueron transformados Porque empezaron A creer A decir Ok yo recibí esto Esta fue mi tierra Pero yo ahora Recibo y creo Lo que dice Dios De mí Si hubo rechazo Pero yo ahora Recibo que soy amada Que soy hija Que soy heredera Si hubo agresión Yo ahora entiendo Que hay un Dios Que es mi defensor Que es el que me sana Es el que me restaura Y de esa forma La mente Empieza a ser transformada Pero lo que me encanta También del versículo Es que dice Así podrán comprobar ¿Cuántas quieren comprobar? Cuál es la voluntad De Dios Amén Y te dice Que es buena Agradable Y perfecta Y muchas veces Lo que estamos comprobando Es un montón De situaciones De envidia De enojos Que es lo que sale Pero no será Porque no estás Transformando Tu mente Y creyendo Y sanando Con la palabra de Dios Con la verdad de Dios Esos sucesos Entonces Esta doctora Caroline Leaf Dice Te explica Cómo funciona Cómo funciona Todo esto De tus emociones Porque empieza Por tu mente Empieza por tu mente Empieza por lo que Estás pensando De hecho El libro de Proverbios En el capítulo 23 Versículo 7 La parte A Te dice claramente Tal cual O como piensa El hombre Dentro de sí Así es Proverbios 27 7 La parte A Pues como piensa El hombre Dentro de sí Tal cual es Esa es una verdad De la cual yo tengo Que estar consciente Por lo tanto Mujeres Nosotras somos Buenas Para tener Conversaciones Aquí ¿Verdad? Y no Conversaciones muy buenas A veces Porque nos controlamos Reprimimos Lo que estamos pensando Y diciendo Pero lo estamos pensando Pero es lo mismo Porque tal cual pienso Tal cual soy De algún lado Se me va a salir Entonces Lo que yo tengo Que hacer Es poner guarda Sobre mi mente Y empezar A preguntarme Espérate ¿Por qué yo estoy Pensando esto? ¿Por qué yo estoy Sintiendo esto? Entonces La palabra Bueno La neuróloga Decía Que el cerebro Es tan tremendo Que nos dio Unas funciones Y aquí le quiero Hablar un poquitito De esas funciones Usted tiene Un tálamo En su cerebro Es una región Tal vez de las más grandes Que están controlando Todo este sistema De pensamiento Y el tálamo Es como una Torre de control De vuelos Usted ha visto El operador de vuelos Dice aquí viene un avión Puede salir el otro Eso es lo que hace El tálamo Él recibe Todos los pensamientos ¿Cómo los recibe? A través De nuestros Sentidos ¿Cuántos sentidos Tiene usted? Cinco Yo también Cinco El sexto Sentido Esa es otra cosa Bueno Natural Cinco sentidos ¿Cuál? Ah muy bien Pero en la naturaleza En la química La vista El olfato El oído El gusto El tacto Muy bien Sin embargo Usted sabe que Bueno Esa es otra cosa El olfato Es el único Sentido Que no está conectado Con el hipotálamo Porque se forma Primero en un embrión Por lo tanto Llega directo Al cerebro Porque yo me imagino Que en situaciones De peligro El hombre Desarrolló Uno desarrolla Alfatos Para saber También cómo Actuar Huir Correr Espérate Está pasando algo Algo no me huele bien Que algo no me huele bien Es impresionante Pero Son cosas Que van directamente Al cerebro Y el tálamo Lo recibe Todo esto Entonces usted recibe Cómo me tocaron Cómo me hablaron Lo que yo oí Lo que dijeron Lo que yo vi Todas esas cuestiones Son pensamientos Se convierten en memorias En tu vida Y entonces Tú lo vas acumulando Ok Fueron solo pensamientos Pero del tálamo Pasa al hipotálamo Que es otro órgano Que está más abajo Y eso es un laboratorio Químico Y hormonal Y resulta que lo que hacen Es que empieza a decir Esto Y solo hay Dos emociones básicas En nuestra vida Y es O amamos O odiamos Y rechazamos Y del amor Dicen los científicos Sale la bondad La esperanza Todo esto Todo esto Que se siente bien El ser generoso Todo sale del amor Pero del odio Y del rechazo Sale el temor La ira Las envidias El orgullo En fin Son dos cosas básicas Después de esto Hay otro órgano Que es muy chiquitito Y se llama La amígdala cerebral Diga conmigo amígdala Y la amígdala Es como una Almendra Es tan chiquitita Así mire Es como una almendra Pero este órgano Tan pequeño Lo que le hace Es que le pone Una huella O registra ¿Cómo me hablaron? Y le pone Una huella Emocional Una huella Cada vez Que me miran así Inmediatamente Voy a sentir Porque es tan rápido Es todo eléctrico Que esta cosita Registró Y le puso un sello Sobre eso que pasó Así que quieras o no Si te enfrentas A esta situación Sin herramientas O sin haber Transformado esto Lo que va a suceder Es que vas a reaccionar De la misma manera O vas a sentir De la misma manera ¿Me estás siguiendo? Por eso es importante Controlar desde ese Controlador de vuelos Ok, ya entró Hermana, ya entró Ya me hablaron Ya me golpearon Ya me hicieron Ya me ultrajaron Ya me rechazaron ¿Qué hago con esta Memoria que tengo Emocional? ¿Qué hago? Y la Biblia te dice Renuévala Reedítala Y entonces La forma en que Los científicos Están diciendo Miren 25 años de estudio Dice esta mujer Ha llegado a una conclusión Que ella se echó a reír Porque sabes ¿Cuál es la solución Que dicen los científicos? Que el hombre puede Volver a reeditar Las emociones A sentir diferente De acuerdo a un evento ¿Quieres saber cuál es? Dicen Medita Y medita ¿Y qué es meditar? Y meditar Empiezan a decir Es como cuando tú Analizas una oferta De trabajo Tú meditas Espero Que tú medites en eso ¿Qué quiere decir? Que tú empiezas a analizar ¿Cuánto me van a pagar Por hora? ¿Qué distancia yo tengo De mi trabajo Al lugar? ¿Me va a agradar? ¿No me va a agradar? ¿Me voy a desarrollar? Empiezas a ver las cosas Por diferentes aristas Por diferentes lados Y eso es lo que quiere decir Meditar Sin embargo Yo encuentro Que desde el principio El Señor le dijo Esta gran verdad A Josué En el capítulo 1 En el versículo 8 Y la leo De la nueva traducción Porque me gusta Como lo expresa El Señor le dijo A Josué Josué Estudia Constantemente Este libro De instrucción Escuchen No Léelo No Tenlo a la mano Para cuando lo necesites No, no, no Es Estúdialo Como Constantemente Y ojo Medita en él O sea Es ¿Cómo yo puedo aplicarla Lo que Dios me está diciendo? ¿O qué Dios me está diciendo? A veces Queremos correr Y leer la Biblia En un año Yo no estoy en contra de esto Yo lo que estoy en contra Es de que Si leo por leer No va a ser nada En mi vida Pero cuando yo Me presento Delante de Dios Y le digo Señor ¿Qué me quieres decir? Eso es meditar Señor ¿Qué quisiste decir ahí? Porque también es que yo pueda decir Ay ¿Qué quiero decir? Y ¿Qué quiero que diga? Y de ahí sacan cualquier Herejía No Es también Señor ¿Y qué quisiste decir En esta instrucción? Eso es meditar Y dice Medita en Él Miren De día y de noche ¿Para qué? Para asegurarte Yo no sé si lo estás leyendo conmigo Yo quiero que Que tú veas esta versión Para Asegurarte De que tú obedezcas Es lo que pasa con nuestros hijos Mi mamá Nos enseñaba Y me recordaba esta mañana Que a los niños Se les olvidan las instrucciones Y a veces los castigamos Y les damos pao pao Porque le dijimos Ya te dije Que no hicieras eso Pero capaz al niño Se lo olvidó Porque no lo hemos repetido Suficientemente No has pensado en eso No has pensado Que el cerebro De tus hijos Apenas está en formación Y ya uno está Castigándolo Y entonces Lo que hay es temor La memoria que están ellos Haciendo es Espérate Yo hago esto Y me viene Pero no estoy entendiendo Porque es que no puedo hacerlo Y entonces Es repítelo Repítelo Repite la instrucción Hasta que quede Hecha una memoria Repítelo Repítelo Porque cuando tú Estés frente a una situación Tú vas a saber Qué hacer Tú dices Yo quisiera obedecer a Dios Yo sé que ese es el corazón De todas nosotras Pero a veces No sabemos Qué dice Dios Y cómo es que debemos actuar Porque no estamos Constantemente Meditando en la palabra De Dios Y eso es lo que va A erradicar Son estas cosas Que van a hacer Que tus raíces Poco a poco Se trasplanten Y tomen De la buena tierra Porque te has amoldado Mucho este siglo Te has amoldado A lo que los otros dicen A lo que tú misma piensas Pero es necesario Por eso el ejercicio De Señor Que tu palabra Sea ese espejo Que tu palabra Sea esa verdad Sobre mi vida Señor Y que yo me pare Firme en eso Entonces cada vez Que a veces Vienen esos Bueno No nos ayuda Que a veces Tenemos días En el mes En el que sentimos más ¿Verdad? Sí Y eso es una bendición A veces No es una bendición En el sentido De que cuando yo Me siento así Tan intensa En mis emociones Yo recuerdo Que yo soy Imagen de Dios Y que tan intensamente Dios me amó Porque Dios Se reflejó en mí Como mujer En una parte Del corazón de Él Del amor de Él ¿Verdad? De esos celos Como un Dios celoso Pero no un celo Que es inseguro Sino un celo Que dice Te he dicho mía Y no te comparto Con nadie No dejo que el enemigo Te toque No dejo Pero es un Dios Intenso en sus emociones Tú eres El reflejo De Dios En eso Pero está corrupto Estamos corruptas Desde nuestra naturaleza Estamos corruptas Por lo tanto Debemos decir Dios ya me dio La clave Me dijo No hombre No tomes la forma De este mundo Y toma la forma De la mente De Cristo ¿Cómo? Meditando en su palabra Eso es la única forma Meditando en su palabra También dice La palabra de Dios En segunda de Corintios En el capítulo 10 Versículo 5 Dice Destruimos argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Muchas cosas En nuestra vida Dios nos ha revelado Hay cosas En nuestra vida Que Dios no tiene El control Que Dios no está Gobernando Y se han levantado Fortalezas Que Dios no está Reinando allí En mi ira En mi enojo En lo que yo siento Dice porque Realmente Dios No está siendo Revelado allí Pero se destruye Todo argumento ¿Cómo? Llevando cautivo Todo pensamiento Para que se someta A Cristo Señor yo puedo pensar Una cosa Pero que piensas Tú Señor Y se va A la verdad Se somete a Cristo Me está siguiendo Y solo así Tú puedes Controlar eso Y de alguna manera Dice esta científica Que cuando esto Empieza a ser repetitivo Esa memoria De donde tú Antes sentías Esa huella Que te dejó Esta amígdala Empieza A ser transformada Y ella ha visto Científicamente Como áreas En la vida En donde las cosas Estaban secas Porque las memorias Se ponen como árboles Y están pequeñas Empiezan a fortalecerse Cuando haces el ejercicio De traerlas nuevamente Acá Aunque puedan doler Pero ahora Yo las llevo Con la verdad De Cristo Con lo que Cristo Ha hecho en mí Y no llorar Otra vez Sobre el dolor Antiguo Como hablaba ayer La pastora Igna No otra vez Volver a eso ¿Por qué? Porque tienes que traerlo Y decirle Espérate Pero Cristo Hizo esto Pero el Señor La verdad de Dios Es esta Y entonces yo puedo Guardarla otra vez En mi memoria Pero con una huella Diferente Amén Diferente Y esa es la forma En que nosotras Tenemos que ser Muy inteligentes Mujeres Y no dejar No dejar que el enemigo Haga nido En nuestra cabeza Porque es posible Que lleguen esos pensamientos Por lo que vemos Por lo que oímos Sale la huella Lo que siento Como yo lo interpreto Miren la forma En que yo interprete Una mirada Es diferente A como tú la sientas Porque yo tengo Mis propias memorias Y mis propios recuerdos Pero el punto es Que a partir De el momento En el que yo puedo Sentir o experimentar Algo Que me produce Una insatisfacción Yo lo traigo Delante de Dios Y le digo Aquí está Señor Yo no quiero lidiar Más con esta huellita A mí me molesta Esto Señor Lo traigo a ti Y son decisiones Que tenemos que tomar Día a día Me encanta El ejemplo De Marta y María Marta estuvo Ocupada Haciendo cosas Muy buenas Pero María Tomó una decisión Y se sentó A los pies del Señor A ser transformada En su presencia Y Jesús dijo La parte que ella recibió No le será quitada Entonces tú tienes Que decidir O sigo yo Consintiendo Este mismo O sea Es como decir Hombre ya está bueno De esto Ya está bueno De yo estar sintiéndome así Señor yo traigo Esto Ahora esta señora También sugería Y decía No es bueno Que tú te presentes Solo Hay cosas muy Muy complejas En el ser humano Tranquilo Pídela al Espíritu Santo Y ella recomienda Ten una libreta A la mano En donde tú puedas Decirle Señor aquí hay un temita Yo me siento así Yo estoy pensando Y empieza a orar No tiene que ser en un día Pero le dices Espíritu Santo Trae a la luz Todas las cosas De las cuales Yo me estoy sintiendo así Porque yo no quiero Vivir más con esto Tú me has liberado Yo no quiero seguir Arrastrando con esto Y cuando tú empiezas A tomar nota Le tienes que apuntar Y escribir Que te dice el Señor Sobre eso Porque si tú Lo sacas a la memoria Y no le pones La verdad de Dios Es como si hubieras Arrancado el árbol Y lo vuelves a meter En la misma tierra Pero lo que tú Tienes que hacer Es sacarlo Y ponerlo En la nueva tierra Que es la palabra De Dios Y por eso Es que vemos La transformación Todo este testimonio Todos estos testimonios Que vimos aquí Si tú te diste cuenta Ellos dijeron Si yo recibí Yo vi Yo tomé decisiones Equivocadas Frente a lo que me pasó Pero bendita hora En donde yo decidí Creerle a mi Señor Y recibir su palabra Y solo eso Es lo que nos puede Transformar Amén Gracias Señor Por eso Miren Hay unos errores Que yo te quiero decir Hay cuatro errores Que tendemos a cometer Con respecto a nuestra mente A nuestros pensamientos Número uno ¿Cuántas frases Como estas Haces al día? Ay si yo hubiera Hecho eso Ay si solamente Hubiera pasado Tal cosa Yo debía Haber hecho Estas frases Te llevan a ansiedad Porque ya las cosas Que pasaron Tú no puedes hacer Nada al respecto Deja de estar Trayendo culpa Cuando tú escuchas eso Dices Espérate Esto es un patrón De culpa No Señor Si está bien Yo hice cosas Pero que voy a hacer Ahora Como voy a salir De este congreso Todo lo que el Señor Me ha dado aquí En palabra Con respecto a mis hijos Acuérdense El consejo que te di ayer Escribe Yo escribí unos cuantos Consejos ayer Cuando la pastora Igna Estaba hablando Y el Espíritu Santo Reveló cosas En mi vida también Que cosas hay en mi casa Que pueden ser Una iniquidad Solapada No Señor Espérate Espérate Yo me voy a poner Pilas No Señor Usted tiene que estar Pilas Que cosas deja entrar También usted Que cosas estoy dejando Entrar a mi vida Y yo siempre digo Perdón Pero yo no soy Basurero público Para que el mundo Este echando basura en mi Yo decido poner guarda Y decir Espérate Espérate No seamos tan tontos De aceptar Todo tan rápido Y escuchar Y creerlo No Medite Cuestión Usted es una mujer Inteligente Usted es una mujer Que tiene que decir Espérate Yo lo filtro Con lo que la palabra De Dios me dice Por lo tanto Yo tengo que parar eso Ese es el primer error No manejes frases De Ay si yo hubiera hecho Segundo error ¿Cuántas veces En tu mente Tú reproduces Una conversación Dolorosa Que tuviste O cuántas veces Tienes una conversación Que no ha ocurrido aún Y nosotras somos Buenísimas Contestando aquí Pero a la hora De la verdad No Miren Número uno Reproducir Una conversación Dolorosa Basta Basta Eso hace daño Uno tiene Un problemita Con el marido Que fue pequeño O que el marido Dejó algo En donde no debía Dejarlo Y entonces empieza uno Como una amiga me decía Es que quedé Desconsiderado Es que yo pensé O sea Ella Esperaba Que él hiciera Un montón de cosas Pero nunca se lo dijo Y yo le dije ¿Y tú le dijiste Todo eso a tu esposo? No Solo le he pensado Y llego Y yo espero Y veo Desconsiderado Y ya le había hecho Un montón de Yo pobrecito No espérate Habla primero No se vale No se vale Echar culpas Sin haber hablado Primero Pero es que tenemos Conversaciones Que no paramos No paramos Y en eso Detente Y no te has dado cuenta Que tú empiezas Amaneciste bien tu día Y empiezas a repetir La pelea Y ya empieza uno Hacer todo como Te montas Y ya uno sabe Yo siempre digo Uno sabe cuando la mamá Está brava en la casa Ya las gavetas Se cierran más fuerte ¡Pum! En los huevos Ya no se baten igual Ya uno Y te daña el día No No Ya Si ya se habló Ya se dijo Espérate ¿Qué vamos a hacer Al respecto? No voy a reproducir Esas conversaciones O conversaciones Que no se han tenido aún Y siempre recuerdo Y me encanta Ese chiste De El hombre Que tiene problemas De actitud Con su vecino Ese vecino Como que creído No saluda No dice Es como mala gente Amargado Y el tipo Se le Speech a una llanta Aquí si puedo decir Esa palabra En Costa Rica Es terrible Y tuve que quitármela Y entonces Se les pichó La llanta Y entonces Dice Ay yo no tengo La cruceta Tengo que pedirle Al vecino Pero es que Ese vecino Siempre amargado Oye pero no voy a llegar Temprano al trabajo Tengo que pedir Solo al vecino Pero la otra vez El vecino ese Y va caminando Del vecino Pero es que El otro día Ese vecino Viste como me pitó Al hijo Cuando iba por una pelota Me tiró el mango Del patio Y Crocero Y va con esa conversación Toca la puerta Y el vecino le dice Buenos días Y él le dijo Sabes que no me prestes Nada Igualitas Igualitas ¿Verdad? Igualitas Oye mi amor ¿Qué? Tranquila Oye Vamos a pagar eso Al banco ¿Por qué? Pero lo que Lo que te dije antes Fue buenos días No entiendo De dónde viene El mal genio No entiendo De dónde viene El mal genio Y tú dices Yo sí He tenido una charla Tengo una hora Hablando yo Cuidado Cuidado Lo que más Tienes que guardar Esto No señor Y a mí me da risa ahora Porque a veces Después de yo haber dado Esta charla Y estoy yo en la lavandería Y tengo yo ahí un té Me digo Mira Estoy haciendo lo que digo Que no se debe hacer Ya Ya está A ver señor ¿Cómo vamos a arreglar esto? ¿Qué es lo correcto? Y yo le digo Espíritu Santo Tú dices en tu palabra Que tú me llevas A toda verdad Y yo te pido señor Que en este asunto Que me está incomodando Llévame a la verdad Porque muchas veces Los pleitos que tenemos Es por mala información O porque hay Mala comunicación O porque hay algo Que no se ha revelado Y que cuando sale A los dos Uno dice Ay Y después como uno recoge Todo lo que uno dijo Y por eso Antes de un pleito Pienso Y oro Y digo Señor Llévame rápido Para solucionar este rápido Espíritu Santo Llévame a toda verdad Porque yo puedo estar Engañada de mí misma También Yo puedo estar engañado De como estoy Juzgando a la otra persona Y Jesús te dice Tú no puedes juzgar a nadie A nadie Dice Jesús ¿Por qué? No tienes todos los elementos Porque Dios es el que Lo conoce todo Pero nosotros Estamos limitados En conocimiento Por lo tanto Agárrate del Espíritu Santo Que te ayude En ese día a día Luego Número tres Error De tu mente De no guardar tu mente Es ¿Cuántos escenarios Has construido Acerca del futuro Que es impredecible? Y eso nos hablaba ayer La pastora Igna A veces no dormimos Tranquilas Porque estamos durmiendo Y estamos pensando ¿Y si se muere? ¿Y si me falla el negocio? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Pero como ella te dijo Espérate Pero si confías Si sacas iniquidad Si caminas en integridad Si caminas constantemente Meditando ¿En quién es tu Dios? Ese temor tiene que huir Y esos escenarios Tienen que huir Yo por unos años No fue tanto tiempo Pero en un año Recuerdo que tuve Como cinco episodios En donde me despertaba Y tenía Era como un sueño En la mañana Era raro Lo que yo veía Y yo dije Pero de dónde viene esto Y eran escenarios Terribles Que me querían producir En el momento terror Pero yo decía Espérate Pero si Dios Ha caminado conmigo Si Dios Ha sido fiel Si Él es el Dios Que se llama misericordia Dios va a tener cuidado De mí Eso no tiene por qué Quitarme el sueño Y tengo que Y me agarré De la palabra de Dios El Salmo 20 Del 1 al 5 Me decía El día El día que llega tu angustia El Señor va a mandar ayuda Desde lo alto Y con eso Yo pude decir ¿Sabes qué? No más Porque es verdad Vamos a sufrir Algún día de angustia Hay un día En donde vamos a tener Que despedir A nuestros seres amados Va a llegar un día En donde yo tenga que afrontar De pronto un reto Pero cuando llegue ese día La verdad Que yo tengo que poner Sobre ese día Y sobre ese pensamiento ¿Cuál es? Salmo 20 Del 1 al 5 Te dice Que el Señor Va a enviar Ayudas desde el santuario Que el nombre Del Dios de Jacob Te va a defender Y te voy a decir algo Si alguna teme De quedar en vergüenza Dice Y nosotros Dice el Salmo Celebraremos tu victoria Nosotros nos reiremos contigo Ya Gracias Señor Porque esta era la verdad Que yo necesitaba Frente a todo ataque De ansiedad Yo tengo que mirar Que es lo que me está diciendo A Dios Y por lo tanto Eso se convierte En tu espada Y a veces decimos La espada del Espíritu Es recitarla al enemigo Solamente el Salmo 91 No mija La espada del Espíritu Escoger la verdad De Dios Que el Espíritu Santo Te revela En tu situación Que te recuerda Espérate La palabra de Dios Dice esto Por eso hay que meditarla Para recordarla Y cuando la recuerdas Entonces la usas Entonces la usas En el momento De acuerdo Venga tu amenaza De acuerdo Le vas a responder Tal cual Jesucristo hizo En el momento De su tentación O de sus tentaciones Y te dice el Señor Ora Constantemente Para que en el momento De la tentación Tú estés fuerte Y firmes Y que no caigas Cuarto error A veces hablamos Con términos Como Mi terrible Situación financiera Mi depresión Es que Mi situación Mi No, no, no Esas cosas No son tuyas Míralas como son Son agentes externos Que te están afectando Pero tú y yo no Yo no me voy a echar eso Yo no quiero tener Autoría en eso Yo no quiero que eso Me pertenezca Entonces no digo Ay es que yo Mi depresión Mi Y aquí es un punto delicado Porque yo sé que Alcohólicos Anónimos Usa una estrategia Que es para que la gente Reconozca Que tiene un problema Porque a veces El alcohólico dice No, yo no soy alcohólico Y niega Una realidad Pero el problema Es tú quedarte con ese Con esa etiqueta Soy alcohólico Espérate Antes de ser un alcohólico Yo soy una hija de Dios Que tuvo un problema O que tengo un problema Con esta situación Pero yo no soy eso Y algo que yo Con respecto a este punto Aplico con mi hija Y quiero decirte a ti Como mujer Que tengas cuidado Cuando a los tuyos Le dices Ay que grosera eres Ay que Ay que niña tan Malcriada eres Espérate Ella no es eso Ella está comportándose En este momento Tiene una mala actitud Pero Y cuando tú dices No es que tú eres Una niña hermosa Y usted no ha visto Como yo veo A mi hija florecer Y como se afecta Cuando uno dice Uy Que rabiosa que eres O que malgeniada que eres Y se afecta No Tú no eres eso Tú eres una niña feliz Tú eres una niña Llena de Dios Pero en este momento Estás manejando Esta situación mal Estás teniendo Esta mala actitud Y lo que vamos a corregir Es la actitud Porque tú eres Lo que Dios dice Que eres Punto Cuidado con Tú misma Ser víctima De ti misma Y decir Ay yo Que terrible Soy Soy fracasada Porque me divorcié Soy fracasada Porque no supe cuidar Algo No Cometí un error Claro Tal vez no lo hice bien Pero soy una hija Que tiene esperanza Tengo un futuro Diferente Porque el Señor Está conmigo Porque yo creo Y empiezo a transformarme Y a creer Lo que Cristo Dice de mí El enemigo es muy astuto Y él nos ataca a todos Él sabe De qué forma Puede atacarnos Pero Dios te ha dado Armas y herramientas El problema Es que no las usas El problema Es que no pones Ese yelmo Sobre tu cabeza Que cuida tus pensamientos El problema Es que no estás sabiendo Usar la espada de Dios Que es lo que el Señor Te dice Con respecto a esto Pero tú estás Capacitándote Para decir En momentos En donde venga Temor Duda Enojo Todas estas cosas Yo decir Espérate Señor ¿Cuál es la raíz De esto? ¿Qué está pasando? Y llévame A reeditar esa emoción Con lo que tú Dices Yo conocí en Costa Rica Una mujer hermosa Que llegó a mi grupo Con vida Una célula que teníamos Y esa mujer Era una mujer Que tenía un comportamiento Muy sensual Natural Una mujer de ojos verdes Ya una señora Grande Pero vestía como Diferente Muy sensual Y llega a nuestro grupo Cristiano Y todas pues Teníamos años en el Evangelio Bien vestidas Con su Biblia Pero la amamos Dijimos Aquí viene una Vamos a ver Cómo nos va con ella Y ven La recibimos Y tuvimos seis meses De estar solamente Estudiando la palabra De Dios La palabra de Dios De repente Y empezamos a observar Que se empezó a cambiar Diferente Empezó a tener Nadie le dijo a ella Nada De eso Solo la palabra De Dios Empezó a ella A transformarla Y un día Íbamos para una playa A mí me gustaba Hacer muchos retiros Espirituales Y de paso Iba a la montaña A la playa Con ellas Íbamos a una playa Y ella se va conmigo En el carro Y me dice Gloriana Yo quiero contarle Quién soy yo Y yo así como Bueno Me imagino Y me dice Mire Yo Yo vendo productos lácteos A las tiendas Y Yo usaba Mi sensualidad Mis ojos Mi cuerpo voluptuoso Para ganarme el cliente Y entonces yo llegaba Y usted sabe Gloriana Uno es mujer Y yo le decía Don Rafael Y así así me dijo ¿Qué me va a comprar hoy? Ay Nunca digo el nombre de ella Pero le decían En diminutivo el nombre Ay Digamos Juanita ¿Cómo estás? Bien Y Juan Entonces me dice Esa era mi estrategia Para yo poder conseguir Clientes Esa era mi arma Pero yo no sé Por qué Desde esos seis meses Que estoy aquí Yo me siento amada Por Dios Yo me siento Renovada Y yo sentí Y yo sentí que lo que yo estaba Haciendo Era incorrecto Mira en la Biblia Hay temas grises Se llaman O sea de pronto Hay temas en donde Te dice Mira El Señor te va a dar La convicción De que si lo debes hacer O no lo debes hacer Pero tú tienes que responder Al Señor Para algunas personas Puede decir No eso no es malo La Biblia no dice eso Pero si el Espíritu Santo Te está diciendo No Es porque sabe Que en el pasado Quizás tú abriste puertas En eso Quizás tú fuiste Débil en esa área Y no te puedes dar El chance De abrirle ni esto La puerta al enemigo Entonces Ella dijo Yo me empecé A sentir mal Y entonces yo ya Empecé a vestirme diferente Y ahora llego Le digo Don Rafael buenos días Y le quito la mirada ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto me va a comprar Don Rafael? Y mire Y entonces ella me hacía Todo este gesto Y yo iba Yo decía Wow Y me dijo Y ya no me dicen Juanita Ya me dicen Doña Juana No Es que Allí en Costa Rica Se usa mucho el Doña Para el respeto Uno dice Don tal Y entonces ya me dicen Doña Juana Ya no soy la Juanita Solo Como empecé Actuar Como yo me estoy viendo Y esto fue algo natural Y yo Lloraba Yo le decía Señores Que esa es la obra De transformación De tu Espíritu Santo Basta ya De estar otra vez En esas mismas cuestiones En esos mismos Pecados realmente Andanzas Porque no hemos Dicho Perdón Señor Que quieres tú Que yo haga Señor como quieres tú Ahora que yo viva Que como yo me comporte Y tú eres una mujer Que tienes a Cristo En tu corazón A donde vayas No es tu nombre Solamente el que llevas No es Doña Juana La que iba Ella decía Es que llevo a Cristo Y sabe que pasó Me dijo Que después de dos meses De yo estar comportándome así Don Rafael me dijo Y Doña Leda ¿Qué le pasó a usted? Cuénteme Cuénteme Y ella le dijo Es que usted no sabe He conocido A un Dios maravilloso Que me atrajo Y sus ojos se le Ya no son ojos de Es que usted no sabe El Dios que yo he conocido Que usted tiene que conocer Cuénteme ¿A qué iglesia va? Y se convirtió Don Rafael también Estaba yendo A la iglesia Y yo dije ¡Wow! ¡Señor! Es que solo podemos comprobar En nuestras vidas Que la voluntad de Dios Es buena, agradable Y perfecta Cuando empezamos a dejar Que Él transforme nuestra mente Perdón Él la va a transformar Pero es nuestra responsabilidad Renovarla A veces decimos Señor Cambia mi manera de pensar Perdón El Señor te está diciendo Es tu responsabilidad Tú tienes las herramientas Así que Póngase pilas Y a decir ¡Ay! Yo me estoy sintiendo así No, pero bueno Me pasó Pero ahora Señor ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a vivir? Recuerda No cometamos más Estos cuatro errores De traer basura A nuestra mente Y dejar que nuestra mente Siga torcida Moldeada este siglo Sino transformarnos A la mente de Cristo Amén Moldeada este siglo Moldeada este siglo